No ponen pelas ni coches, tú vivían diferentes, ya no son pelas, un no Cuando los cubritos te quiero, te no se acuerdas que yo los entongela, un no Yo soy muy mía, yo me transformo Las mariposas, yo me transformo Me escape de drag queen, yo me transformo Lluvia de estrellas, yo me transformo Pasa de vuestras, yo me transformo Como sex aires, yo me transformo Me contradigo, yo me transformo Soy todas las cosas, yo me transformo Yo me dicen que habrá el mundo como un menor Soy un muero como mora, por la boca como mora, por la boca Se han ensayado, me vaya, nunca se me olvida Yo manejo, no me guía Como un pavo real, bebé De esa niña pago al bebé Tu cara, tú miras, bebé Si te vuelves a besar, bebé Cierra la pampara Nada te puede parar Cierra la pampara Nada te puede parar Y ya Toca el estilo Toca el estilo Toca el estilo Toca el estilist Toca el estilo De la tijera Y ya Coge la pampara Coge la pampara Woo! ¡Woo!